Hablando de póster, mira, tengo uno que me dieron, a ver, en el círculo de lectores, que tienen que verlo porque es maravilloso. Es la tapa de uno de los libros, pero es una foto preciosa de Juan fumando, muy hermosa. A mí me gusta mucho. RING, RING, RING en la casa y nada, 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 hasta que de repente se desliza debajo de la puerta un papelito con la letra inconfundible de Onetti y el papelito decía, Onetti no está. Entonces los chicos me vuelven a llamar y me dicen que les ha ocurrido esta ingrata experiencia y yo lo vuelvo a llamar a Onetti y les digo, mirá, no seas malvado. Si decís que lo vas a recibir, recibilos y si no, ya les digo que nada, que se olviden. No, no, lo que pasa es que no estaba de humor. Bueno, no, decirles que vengan mañana. Ahí fueron, al día siguiente. Otra vez, RING, RING, RING y nada, por fin aparece Onetti, más dormido que despierto, con el torso desnudo, el pantalón del pijama atado con un piolín, que los mira y les dice, Discúlpenme que los reciba con dos dientes, pero los otros se los presté al Vargas Llosa. Quiero pedir que cantes esto, mirá. Sí. Ahora son libres como si lo fueran, supieron por fin que la noche es eterna. Él sabía cómo escribía, no precisaba de premios. Entonces, esto era lo que Juan era muy responsable conmigo, por ejemplo, en el sentido de que él tenía más edad que yo, y obviamente iba a morir antes, y que quería estar seguro que yo estaba como protegida. Y este premio significó eso. Siempre, hasta en su último escrito, está el recuerdo, hay un recuerdo que se repite, que es el de esas veces en que él y su mujer, muy joven los dos en Buenos Aires, no tenían para comer, y cuando los invitaba alguien a cenar, guardaban el bollo de pan, ella guardaba el bollo de pan en el bolso, para el desayuno del día siguiente. Es una cosa muy seria. La experiencia de la pobreza en la gran ciudad es una experiencia muy seria, ¿no? No. Creyeron ser nuevos fundadores, adelantados con capas, novatos innovadores de sueños, metas y mapas. Sueños, metas y mapas. Él decía que era un proverbio chino, pero mentía. Mentía para dar prestigio a sus palabras. El proverbio era de Onetti, no más. Y es el más sabio consejo que he recibido jamás. Que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. El más triunfo es infigado a la luna, tocadas de estrellas. El más triunfo es infigado a la luna, tocadas de estrellas. El cielo parece otorgado al amor y sus dulces crentas